Esta noticia es presentada por Sanatorio La Trinidad. Autoridades sanitarias están trabajando arduamente para concienciar a los padres sobre la importancia de la vacunación contra el virus de papiloma humano, BPH, en niños. Hoy, en una situación privilegiada a nivel mundial, dispone de unos biológicos de última generación con los más altos estándares de calidad en cuanto a biológicos, o vacunas se refiere. Es una vacuna que ya estaba disponible en el mercado, pero que actualmente tiene algunos cambios con respecto a su utilización. La vacuna del BPH es una vacuna que tiene como principal objetivo prevenir el cáncer de cuello de útero en mujeres, prevenir el cáncer de pene en los hombres, también previene el cáncer de la vulva, de la vagina en las mujeres, el cáncer de ano y el cáncer orofaringeo. ¿Por qué una vacuna y cómo es que una vacuna puede prevenir un cáncer? Porque estos tipos de cánceres están causados por la presencia de un virus que se llama virus del papiloma humano, por eso BPH. Este virus del papiloma humano se transmite por contacto sexual a través de las relaciones sexuales de diferente conducta, se transmite este virus y con el tiempo, con el tiempo en un proceso que dura 10 años como mínimo, entonces aparece el cáncer en esos lugares del cuerpo. ¿Qué es lo que hace la vacuna? La vacuna lo que hace es, en las personas que se aplican, evitar que este virus, al ser transmitido de persona a persona, pueda provocar la enfermedad. No va a evitar que la persona se contagie del virus. Al tener una relación sexual no protegida, de una persona que tiene el virus, le va a transmitir a la otra persona, pero esa persona que tiene la vacuna va a tener ya una defensa para que ese virus no llegue a producir la enfermedad en el cuerpo de esa persona. A diferencia de la persona que no tiene la vacuna, no va a tener defensa, por lo tanto va a ser susceptible de que desarrolle la enfermedad en su cuerpo. Eso está demostrado internacionalmente. Hay países en el mundo que utilizan esta vacuna y que hoy tienen índices prácticamente indetectables de este tipo de cáncer, el cáncer de cuello de útero fundamentalmente. El efecto secundario que produce la vacuna que es información malintencionada como para hacer que la población rechace el biológico con fines que nosotros desconocemos. Habitualmente son fines económicos o tienen un sustento religioso que no tiene fundamento, ¿verdad? Porque lo que sí está comprobado científicamente es que en los países donde se utilizó la vacuna mejoró muchísimo la cantidad, o sea, disminuyó muchísimo la cantidad de mujeres que mueren por cáncer de cuello de útero. El director de la séptima región sanitaria junto a la encargada del programa amplio de inmunización PAI resaltó que la aplicación está dirigida a niños y niñas de entre 8 a 17 años de edad.